Previamente en profesionales al rescate, ya de ahora en adelante las lágrimas que van a salir de tus ojos van a ser de alegría. Podemos cambiarle ese psiquismo negativo que tiene esa asociación, que al verse su defecto físico lo asocian inmediatamente con ese trauma que tuvo tan violento. Eres una de las personas que está elegida para continuar con nosotros, para que te podamos ayudar a sacar de ti tu mejor versión. La cirugía la estamos programando para martes o miércoles de la próxima semana. Ay, me van a esperar el miércoles, no te lo puedo creer. Bueno, la felicito y esperemos que nos vaya muy bien. Ay, muchas gracias. Un beso, que Dios la bendiga. No me lo puedo creer. Hola, soy Viena Ruiz, bienvenidos a Profesionales al Rescate, que alegría que nos acompañen. Estamos a mitad del camino en el proceso de renovación de ocho mujeres de Antioquia. Avanza el tiempo y comienzan las cirugías reconstructivas y de mejoramiento funcional. También conoceremos el nombre de las últimas tres participantes que se suman a Profesionales al Rescate. Profesionales al Rescate En ese tiempo era muy difícil el transporte, pues como para acudir inmediatamente. Cuando llegué yo al hospital, pues debía haber llegado con la herida muy inflamada. Por eso, pues pudo haber sido en la manera pues como me quedaba la cicatriz. Nuestro programa es una apuesta de televisión pública financiada con recursos de la ANTV, que busca mejorar la apariencia y salud mental de personas que han perdido su autoestima por diversos motivos. Somos un contenido audiovisual que cuenta historias, explica procedimientos y sobre todo transforma vidas más allá de la pantalla. Antes de descubrir tres nuevas participantes, queremos reiterar la invitación a que toda intervención en salud se realice única y exclusivamente con profesionales certificados y en instituciones legalmente establecidas. Con la vida no se juega. La primera participante en ingresar al quirófano es Sara Carmona, estudiante de 12 años, quien pronto estrenará Sonrisa. Como es menor de edad, se permite que el adulto acompañante, en este caso su mamá, entre a la zona restringida mientras preparan a la niña para la cirugía. Sara es una adolescente que desde el nacimiento presentó labioleporil. Gracias a todas las tecnologías y todos los tratamientos que tenemos hoy en día, podemos recuperar su autoestima, mejorándole su calidad de vida. Ella fue seleccionada no solo por las cicatrices, porque esto no es un problema estético, no era un problema básicamente funcional, pero sobre todo porque era una niña que estaba siendo víctima del bullying en el colegio. Ella expresaba su malestar de ir al colegio, es que es una niña que se sentía mal por la burla que le estaban haciendo sus compañeritos por tener esta cicatriz en la cara. Sarita es una niña supremamente tierna y muy linda. En la odontología ella ya está en tratamiento, su necesidad en la parte odontológica ya ha sido cubierta. Me siento muy orgulloso porque mis compañeros sé que pueden hacer mucho con ella. Sarita como es una niña, es la ternura, es la belleza, es fácil realizarle su cambio de imagen. Le vamos a realizar unas ondas para darle volumen porque siempre ha tenido su pelo liso. Le vamos a realizar unos baby light para iluminarle su cabello que es muy negro, que quede bien hermoso. Qué alegría poder tener a una persona como Sara en este programa. Una niña con un espíritu feliz, con solo sentir su presencia, podemos conectarnos con ese niño interior y empezar a sanarlo. Entonces, ¿estás contenta Sarita ya que fuiste una de las elegidas para la cirugía? Sí, señor. Esperemos poder cumplir tu sueño de mejorar la apariencia de la cicatriz. Sarita, entonces de todas maneras y a usted le tengo que explicar de que la cirugía lo que vamos a tratar es de alargarle esta parte del labio que es la que está retraída hacia arriba y tratamos de mejorar un poquitico también la continuidad del músculo. Entonces, la cirugía lo que consiste en hacer una especie de colgajos de piel para alargar esa zona del labio, para agregar a que nos quede un poquitico más simétrico con el lado derecho. Es imposible que no quede ninguna secuela, ¿cierto? Es imposible. Siempre vas a tener secuelas Sarita de por vida. Hacer un estiramiento para que le quede más flexible. ¿Qué sensación? Estoy súper nerviosa. Tengo algo como en, pues no sé, no sé si es ganas de llorar, no sé si es alegría. Siento una sensación súper rara. Le marcaron dónde va a ser la cirugía. Le colocaron anestesia. Ya en ese momento quedó empezándose a dormir, pero está llorando. Siempre está muy nerviosa y muy asustada. Me gusta mucho pintar. Para diciembre lo que hace es que estoy enferma. Diciembre pasado pinté pesebres de cerámica, de madera, para vender y ayudarme un poco. Siempre me ha gustado con mi familia y con los amigos más cercanos que no compren las cosas hechas para las fiestas, sino enseñarles a hacerlas o yo misma hacérselas porque me parece que tienen un significado más grande. Y eso trato de hacerlo ahora con mis hijas, más con la intención de que ellas aprendan a hacerlo también. De que no den una tarjeta comprada, sino hecha por ellas mismas. Estamos ahorita con Sonia, le vamos a dar la razón que nos dieron los profesionales porque ellos son los que saben a quiénes sí y a quiénes no se puede. Pero primero yo quiero conocer un poquito más de Sonia. Tú acabas de pasar por una crisis muy dura que fue cáncer de seno. Sí, físicamente cambié mucho. Las fuerzas no son las mismas. La quimioterapia deja, a pesar de que uno la termina y el cabello vuelve a crecer y todo, pero me quedó mucho dolor en el cuerpo, me cansó muy fácil. No tengo la misma energía de antes y físicamente yo no me reconozco. Es como si no fuera mi cuerpo. Y la que estás viendo ahora son dos mujeres distintas. Muy distintas. Y por eso estás recurriendo a profesionales al rescate. Y aquí hay una luz de esperanza. Sí, claro. Por eso me inscribí, por tener la oportunidad de conocerlos, tener la oportunidad de participar y de pasar el proceso. Y aquí estoy todavía en filtros y en cosas, pero con ánimo, contenta. Y en caso de que no, pues de todas maneras es una experiencia muy bonita y conocí personas increíbles. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu balance de todas esas citas con todos estos profesionales al rescate? Vi cosas que de pronto uno no sabía que tenía o yo no había detallado eso. Y que definitivamente hay tanto que uno puede hacer por uno, pero de pronto no hay los medios. Entonces son cosas muy bonitas al saber que le pueden ayudar a tantas personas y que uno llega a un punto de conocer las historias de las demás compañeras que uno dice, bueno, si no me ayudan a mí, no importa, pero le van a ayudar a ellas. Tú sabes que se inscribieron cientos, cientos de personas de toda Antioquia. Han mirado muchos aspectos para poder elegir. Y aun cuando ellos quisieran como elegir a todos, tú sabes que esto ha sido muy difícil, que muchas personas, como tú decías, pues muchas personas y tú que decías, no, pues de pronto las otras lo necesitan más que yo. Tú has estado como muy consciente de todo eso. Sí. Y de todo tu proceso y por eso te queremos dar las gracias por haber participado y te queremos decir que fuiste elegida. ¿En serio? Sí. Ay, en serio. Ay, no. Te lo foqué. Ay, no me ha quedado con el corazón. Qué rico, qué lindo, no te lo esperabas. No, para nada. Para nada. Ya no lo esperaba. Estoy súper emocionada. No sé, me pasan por la cabeza tantas cosas. Todo este proceso, todo lo que ha sido el último año de mi vida me está pasando así. Estoy feliz, estoy feliz y sé que este es el momento de empezar a cambiar y darle una vuelta total a mi vida. Hemos hecho una técnica de un doctor que se conoce como el doctor Milar, que es un doble colgajo o una doble zetaplastia, porque ella tenía un problema de una retracción o un acortamiento de un lado del labio por las secuelas de su labio leporino. Y además también tenía una retracción del músculo orbicular de los labios, que es el que le produce o el que hace que el labio cierre. Entonces lo que hicimos es este doble colgajo para alargar el labio, resecando por supuesto las cicatrices y restableciendo la continuidad del músculo orbicular de los labios. Quiero verla ya, 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 abrazarla y no sé cómo voy a reaccionar cuando la veía. Un cambio total, 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 porque a ella siempre la afecta mucho. Ella se mira al espejo y siempre se corre, siempre, siempre que ella se mira al espejo. Pero yo sé que la vida la va a cambiar 100%, le va a dar un giro total. Bueno, hemos terminado la cirugía de Sara, no hubo ningún problema, le fue un éxito la cirugía, esperemos que evolucione bien, que cicatrice bien y que la niña quede bien contenta con los resultados. Sara no será intervenida por la doctora Mary Alvarez ni tampoco por el doctor José Fernando Espitia, porque en este momento le adelantan un tratamiento de ortodoncia. ¡Suscríbete al canal! El doctor Rodrigo Gaviria descartó en su especialidad a Viviana Mora porque su nariz quedó funcional después de la intervención que recibió tras sufrir su caída. Así que en cirugía plástica se le haría un procedimiento solo estético. Entonces la decisión dependerá de si es posible recuperar su dentadura en un mes. Después de un accidente yo siento que este lado de acá me quedó más alto que este. ¿Y qué te pasó? ¿Qué accidente tuviste usted? Me caí de una iglesia en Caicedo, Antioquia cuando tenía ocho años. ¿De una iglesia? Sí, mi papá estaba haciendo una iglesia y me caí de allá y me dañé todo, me quebré los pies, me quebré esta mano. Bueno, ¿y el golpe fue así en la cara y tuviste fracturas? Tengo un implante de hueso en la nariz. Aquí. El problema tuyo está más enfocado es al problema dental, no tanto al problema de cirugía plástica porque allí ya te hicieron la reconstrucción de la nariz, que no es perfecto, pero es muy bueno para el problema que tú tuviste porque se ve bastante bien y además quedaste respirando bien. La simetría que tienes aquí y eso es una cosa que es natural porque todos los seres humanos siempre somos diferentes de un lado con respecto al otro, nadie es absolutamente simétrico. Tenemos claro que la parte de la dentadura es una de las prioridades tuyas, pero también sería ideal contigo mejorar la zona de las ojeras, mejorar la zona de las manchas, mejorar estas lindas de expresión que se marcan acá y obviamente sería muy interesante levantar la cola de la ceja y mejorar toda esta parte de acá. Ya hiciste el primer paso y el primer paso fue inscribirte. El segundo paso es estar con todos los profesionales. El tercer paso es que si quedas en este grupo de los seleccionados, para nosotros es lo más gratificante que nuestro trabajo se vea reflejado en tu rostro. Muchas gracias doctora, esperemos que así sea. ¿Y cómo te sentaste? Me caí de una iglesia. ¿De una iglesia? En el campanario, mi papá estaba organizándola y yo de necia me metí por la puertecita por donde se meten los monaguillos a tocar las campanas y me pareció muy bueno ir a brincar en el celorraso y no pudo conmigo y me caí. Tenemos un caso que es bastante complejo. Yo me imagino que te has afectado mucho siempre la parte de la estética de los dientes porque hace muchos años que tuviste el accidente, ¿cierto? De pronto complica un poquito la mordida, porque la mordida estamos con algo que se llama clase 3, que es una mordida que se sale por encima de los dientes de adelante. O sea, tenemos el inconveniente que es, tenemos solamente muy poco tiempo para hacer este tratamiento y tenemos muchísimas personas que se han inscrito, ¿cierto? Entonces, no se anguste, tranquila, que todo va a estar muy bien. Es que eso es una anela de mi corazón. Tranquila. Porque eso no me marcó, no me marcó, sino que me marcó aquí, porque yo recibí un límite hasta de mis propios hermanos que se reigan de mí. Tranquila, tranquila, que todo va a estar muy bien. De todas maneras, yo tengo que llevar tu caso para los otros profesionales, hablar con ellos, porque tenemos pues un ocupo muy limitado. ¿Y usted es de Urrao? Yo soy de Urrao. Yo acá vengo con todas las ganas y con el abogado más grande que es Dios del cielo y que si él permitió que yo me cayera de ese lugar, pues también me iba a mandar ayudadores y ustedes uno. Imagínese, de Urrao, qué contradictoria. Yo llegué al hospital de Urrao mal, buscando una ayuda y el médico no estaba. Y ahora, después de tantos años, 30 años, tengo esta oportunidad tan grande y me encuentro que la persona que puede ayudarme es de allá. Nuevamente, la revisión odontológica es definitiva en el proceso. Viviana tiene una oportunidad para pertenecer al grupo de elegidas y la decisión le corresponde al doctor José Fernando Espitia. Vamos a unos mensajes importantes y al regreso sabremos si la respuesta a la vigilante es positiva o no. Antes de seguir, vamos a unos mensajes importantes y al regreso. Para saber qué pasará con Viviana y sus dientes, en el aeropuerto de Carepa que sirve a Urabá, Mijerlai toma un avión para venir a Medellín. Por otra parte, Gladys llega ahora al estudio para intentar dejar la parafina en el pasado y Paulina se alista para la cirugía que su EPS tanto le negó. Recuerden, solo hay un mes para transformar ocho vidas y profesionales al rescate se torna tensionante. Hola, Paulina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenida. En el 3.8. ¡Ay, ya vamos! Vamos a coger un poquito de sol con tus manos para desinfectarte. ¿Cómo se va a concentrar el filófono? Te dejo contusión humana. Ahorita lo veis. Buenas noches. Gracias. Ahorita lo veis. No, eso está muy alto. Es que mi hijo me hizo una llamada y yo brinqué y me puse a llorar. ¿Cuándo fue eso? Ahora, aquí. Ah, ok. Hace 45 minutos. Estoy calmada. Tenemos un 90% de bajar la presión porque se está muy alto. ¿Se te va a dar? ¿Se te va a dar un aromático? ¿Se te va a dar un teléfono? No, espera. Hola, Viviana. ¿Qué tal? Soy Mabel López, gerente de Teleantioquia. Te quiero agradecer porque te inscribiste, porque confiaste en nosotros en el programa Profesionales al Rescate. Como tú, más personas se inscribieron buscando un cambio externo, pero también un cambio de actitud, un cambio interno. Lastimosamente, no a todas las personas les podemos dar ese cambio. Nuestros profesionales al rescate que son cinco expertos fueron quienes decidieron ellos bajo criterio médico fueron los que dijeron quienes eran las personas que debían tener este cambio tanto externo como interno como les digo lastimosamente no todas las personas pudieron ganar a ellas, a ti Viviana muchas gracias gracias por participar en Teleantioquia gracias por creer en Teleantioquia y Viviana gracias porque eres una de las elegidas por nuestros profesionales al rescate bienvenida gracias muchas gracias gracias a todos el área de la salud es algo muy complejo todas las variables son posibles habíamos reunido un gran equipo de especialistas y estábamos preparados para hacer una cirugía muy compleja el día de hoy hicimos un tamizaje de hipertensión lo revisamos tres veces y salió una presión extremadamente alta lo cual pues claro nos indica que no podemos hacer un procedimiento quirúrgico la paciente recibió una llamada en un mal momento y eso sumado a su enfermedad de base hizo que la presión arterial se nos disparara que es una presión que es inmanejable porque no se coloca la anestesia la anestesia tiene pinefrina que también eleva la presión arterial y podría terminar en un problema ya de tipo cardiovascular o cerebrovascular que hicimos llevamos la paciente a urgencias a que hicieron un tamizaje ya de forma más especializada se comprobó que realmente está en una crisis hipertensiva como cuando en ese momento estás con una crisis hipertensiva estás con doscientos ciento treinta ante esta situación inesperada el doctor José Fernando Espitia determina aplazar la cirugía por casi dos semanas con la esperanza de que la tensión arterial de Gladys pueda ser controlada si no es así no podrá realizarse la intervención en el próximo capítulo seguiremos el palpitar de estas historias en profesionales al rescate soy Viena Ruiz me encantó estar con ustedes nos vemos en el próximo capítulo de profesionales al rescate tengo un montón de sentimientos así encontrados pero estoy súper feliz me alegra mucho que usted pueda brindarle felicidad a las personas como a mí me la ha brindado está muy tranquila pues muy ansiosa de quitarse pues como la gasa y eso para ver cómo queda pues ella tiene ansiedad de verse cómo quedó con sinceridad ¿Qué pasa? ¡Gracias!